Habitantes del barrio Cristo Rey en la comuna 3 de la ciudad advierten sobre el riesgo en que se encuentra cinco viviendas ante un posible deslizamiento de tierra. En la actualidad en el barrio Cristo Rey en la Manzana D se viene presentando una problemática desafortunadamente que viene afectando cinco viviendas aproximadamente que son amenazadas por un derrumbe o porque se da un terreno y las viviendas que quedan en la parte superior puedan caer en la parte inferior, en las viviendas de la parte inferior. En varias ocasiones el tema al presidente de la Junta de Acción Comunal, el señor Salomón, se le ha hecho también notificación a Planeación, en fin, a todos los entes que son los encargados de hacer el respeto. Respectivo proceso, por decirlo así, lo último que se supo fue que han habido dos veces el proyecto para realizar el muro de contención aquí en este sector, pero a la actualidad de hoy todavía no se ha solucionado, el presidente de la Junta de Acción Comunal no da ninguna respuesta, nunca soluciona nada al respecto. Reclaman los afectados la actuación de las autoridades competentes y de la Junta de Acción Comunal del barrio Cristo Rey.